Para que os empiece a conocer la gente en nuestro medio, ¿cómo diríais que empezasteis en nuestro mundillo? Pues cuatro chicos con una ilusión tremenda por tocar, por hacer música, por hacer lo que nos llena, que es subirnos al escenario y dar todo nuestro arte. Vamos, creo que sería una buena reflexión. ¿Algo que añadir, Fabio? Nada, que sí, que eso, que empezamos hace ya siete añitos, empezaron Edu y Alex y eso, y con la misma ilusión que desde el principio, cada vez que nos subimos a un escenario y cada vez que creamos una nueva canción y tal, y nada, estamos encantados por estar aquí en el Conexión Valladolid. ¿Y cómo habéis, o sea, por qué habéis elegido rock, no otro género? Bueno, yo creo que eso no se elige. Hay gente que dice que hacemos metal, otros que hacemos pop, otros que sí, hacemos indie, a Fabio le dicen que hace reggaetón, no lo sé, no lo, no lo eliges, yo creo que es algo que sale, nos unimos los cuatro y entonces por los cuatro al final... Es como el equipo de fútbol, ¿por qué eres del Madrid y de Aleti? Sí, porque mi padre era de Aleti, mi padre o lo que sea, ¿no? Pues al final... A su padre le gustaba el rosendo y ahí va todo. Qué tal, le daba... Le daba... Y manera de vivir. Manera de vivir, por favor. Bueno, ¿qué creéis, cómo va a ser la actuación de esta noche con el público? Va a ser espectacular, va a ser efusiva. Mágica. 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 Eléctrica. Va a ser eléctrica, va a ser grande, ¿no? Coca. Va a ser una actuación, pues, como las que siempre damos, que es cuatro tíos dejándose los cojones en el escenario, dándolo todo, entregados al público, el público entregado con nosotros y, bueno, siempre dando el 20 sobre 10. ¿Componéis entre todos? ¿Compone alguien en concreto? Normalmente sí. Tenemos una revista. Sí, normalmente el proceso es que uno trae la idea y ya todos los demás aportan a eso y suman todo lo que se puede aportar y tal. ¿Y en todo suele inspirar? Bueno, depende. Hombre, en vivencias, normalmente en vivencias que hemos vivido, en situaciones, también somos una banda que partiremos mucho tiempo juntos, entonces muchas canciones pues tratan sobre Edu, luego Edu me escribe sobre mí. Hay canciones sobre la infancia de Gales en Rusia. Exacto. Es cuando jugaba bien el recreo. A veces es ruso, ¿eh? Esas gafas son rusas. Nos inspira también mucho el arte en general, la música, otra música, otra vertiente del arte como las películas, libros, pintura, entonces... ¿Qué creéis que os tiene preparado este verano? ¿Tenéis conciertos por aquí, por España, fuera del país? Pues la verdad es que tenemos, como estuvimos viendo, vamos, contamos hace, cuando empezamos el verano teníamos 20 y pico fechas, festivales y demás y la verdad es que que nos espera mucha carretera todavía, hoy aquí en la conexión Valladolid, la verdad es una cita que tenemos mucha ilusión porque el festival, vamos, tanto el año pasado como este nos tratan estupendamente y es un placer para nosotros, entonces, como ha dicho Alex antes, pues hacer que sea mágico y eléctrico y patifúsico. Bueno, una de vuestras canciones más famosas es Fuego en la radio, ¿por qué creéis que es esta y no otra? Porque la pusieron en la lista. No, coño. Esa es la pregunta, un llamamiento de una pregunta que tiramos de aquí nosotros a nuestros fans. No, es que no la elegimos nosotros, o sea, las canciones que se viralizan por un motivo u otro es realmente porque la gente por una forma conecta, de una forma determinada, lo que sea, ojalá pudiésemos elegir de las que más nos gustan tocar, ¿no? Es decir, venga, ojalá les flipe, pero lo cierto es que hay canciones que, hombre, a todos nos gusta tocar unas canciones más que otras, pero es algo que no eliges. A vos les gustan las del primer EP. Las del primer EP me flipan, por ejemplo, y mira, ya casi ni he tocado ninguna, pero bueno, y sí, básicamente eso. Ahora quiero una respuesta de cada uno. Si tuvierais que elegir una canción de entre todas las que tenéis, ¿cuál sería? ¿Cuál es el primer EP? Gitay. Gitay. Yo, volcán en la isla. Yo he perdido la mochila, era, ¿no? He perdido la mochila. Esa era el segundo. En Riviera Maya. Muy buena. Y bueno, veo, creo que no sacáis disco desde hace 2016, ¿verdad? 17. 17, bueno, por ahí. ¿Tenéis próximos proyectos para sacar otro nuevo disco? Bueno, mira, precisamente, justo ayer sacamos un tema nuevo con Fallaboy, que la verdad que está batiendo todos nuestros récord de visualizaciones y demás, estamos flipando. En Spotify aún no está, ¿eh? Está en Spotify. Alfon me ha acabado de meter y me lo trae otro. Sí, justo hoy hemos lanzado Swanfallaboy y luego tuvimos hace un mes, dos, ¿no? Un mes, un mes. Juego hace un mesecito con Raiden, que además está por allí. Ha batido todos los récordes de visita, llevamos 200, ¿no? Y nada, bueno, pues súper contentos, tanto con David, que está por ahí, que hoy se subirá a tocar con nosotros, como con Swan, que estamos viendo las evoluciones de cómo van a visitas a lo largo del día. Está guay. La verdad que somos una banda que, bueno, que estamos por el día local, como ha dicho David, estamos preocupados más por la música que otra cosa y los números y todas estas cosas, bueno, van llegando y ya está. Y son cosas que van sucediendo sobre la marcha. Sí. Bueno, pues ya estaría, chicos. ¡Chao!